Cada día que amanece Me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Look forward to seeing you grow and bless you among women With all our love and prayers for a life full of a strong faith With God parents, Victor and Gabby The way of high And the dreams that you dream of Once in a love abide Somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dream of Dreams really do come true Someday you wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Beware trouble Milch like lemon drops High above the chimney top That's where you'll find me Oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly ¿Qué es lo que sir? Amén. 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 Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbran más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios. Ellos son la esperanza, ellos son la esperanza. Ellos son la ilusión Es por ellos que la vida Se vuelve más dulce Se vive mejor Son los hijos la bendición El milagro de nuestro amor Nos enseñan cómo amar Cómo abrir nuestro corazón Son los hijos la bendición Vivir mi vida Voy a ver Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para que llorar Y para que llorar Voy a reír Voy a gozar Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Voy a reír mi vida Voy a reír mi vida Voy a reír mi vida Viva mi vida Voy a reír mi vida Gracias por ver el video